Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a los principales sistemas corta ropa que hay en el mercado. Como muchos ya sabéis, para mí el afilado es solo un hobby y además tengo mi trabajo aparte. Lo que probablemente no sepáis es que ese trabajo es de médico en una unidad de soporte vital avanzado, en una UbiMovie. Y en ese tipo de trabajo a veces tenemos que cortarle la ropa a la gente. No tenía pensado hacer este vídeo porque la verdad es que todas las tijeras, todos los sistemas de corte se basan en un principio parecido. Pero al igual que otra gente tiene unos hobbies distintos, mi hobby es comprar y probar herramientas. Y hace poco descubrí que existía en el mercado un sistema distinto corta ropa que me apetecía probar. Sinceramente, cuando intentan crear cosas nuevas, cosas distintas para suplir herramientas que ya funcionan, suelo ser un poco escéptico. Por ejemplo, los nuevos sistemas de torniquetes que están saliendo al mercado, pues son muy bonitos, tienen unos diseños muy novedosos, pero generalmente los sistemas viejos, el que conozca el Cat Gen 7, pues prácticamente no hay quien lo desbanque. Con las tijeras pasa un poco lo mismo, todas se basan en el mismo principio y era un poco escéptico de que este nuevo sistema corta ropa fuera a suponer alguna diferencia. Sin embargo, me ha sorprendido muy para bien y quiero compararlo con los viejos sistemas que venimos teniendo disponibles en el mercado hasta ahora. No me extiendo mucho más, vamos a hacer zoom sobre esto, vamos a hablar de las propiedades de cada uno, las ventajas, los inconvenientes y vamos a hacer una prueba cortando ropa con ellos. En primer lugar, voy a comenzar hablando de las tijeras más básicas que podemos encontrar en el mercado. Estas tijeras son las más comunes, se pueden encontrar entre 3 y 6 euros, más o menos, y las hay de diferentes calidades y acabados. Se pueden encontrar con un acero un poquito mejor, unas hojas un poco más gruesas, pero en general el principio es el mismo. Dos láminas unidas entre sí por un pivote central, punta roma y una plataforma plana para evitar pillar la piel y cortar debajo de lo que queremos cortar. Este tipo de tijeras son caras para lo que cuestan, vienen desafiladas de fábrica, se pueden afilar con facilidad, pero se desafilan más rápido de lo que tardamos en afilarlas. Uno de los bordes tiene un acabado dentado para intentar conservar un poquito más el filo, pero sin embargo el metal es tan sumamente malo que es imposible conseguir un buen corte con estas. Como digo, las hay de diferentes calidades, las he llegado a encontrar de entre 9 y 12, 15 euros en internet. El resultado suele ser el mismo, no son aceros de una gran calidad, el corte es costoso, se operan con facilidad, se dejan abrir y cerrar bien, pero cortan con dificultad y tienden a atascarse. Estas son sin duda las menos recomendables de todas y no merece la pena ni gastarse el dinero en ellas ni hacer más mención a ellas. Lo siguiente de lo que voy a hablar son los dos sistemas más comunes, más conocidos, ya de un precio muy superior, que son las Leatherman Raptor, que son las más comunes en Europa. Y desde hace unos años, hace poquitos años, desde Estados Unidos, nos ha llegado este nuevo sistema de tijeras que son las X-Shear. Ambas se parecen en que tienen el funcionamiento básico de tijera, básicamente es un nuevo concepto de las tijeras corta ropa, pero de un poquito más de calidad. Las X-Shear son interesantes porque son unas tijeras sin más. La principal diferencia, la hoja es gruesa, con lo cual permite un reafilado más frecuente que las otras, permite aguantar un poquito mejor el filo porque al ser más gruesa se le puede dar un ángulo más abierto. Y además el acero es de un acabado bastante superior. Sin embargo, tienen algunos inconvenientes. El primero es que al abrir y cerrar hay que hacer una gran cantidad de esfuerzo. Esto es algo que se queja la gente en las páginas de internet, en foros y en las reseñas de compra. Que si se van a utilizar con frecuencia, estas tijeras pueden dar lugar a una tendinitis y a problemas por sobrecarga mecánica. Esto ocurre, por ejemplo, los que se quejan de esto son los americanos que trabajan en los trauma center, que son los centros de recepción de trauma, que están todo el día cortando ropa. Para un uso esporádico no hay problema ninguno, pero sí que es verdad que conviene hacer notar que cuesta abrirlas y cerrarlas. La ventaja de que cueste, que al estar las dos láminas muy pegadas, la fuerza que ejerce la una contra la otra es muy grande. Cortan muy bien, el acabado del filo es estupendo, pero sin embargo ese problema mecánico sí que existe. Al igual que las otras, una de las láminas de las tijeras está cerrada para aumentar la retención del filo, la otra es de filo liso y sobre el tipo de acero del que están fabricadas he leído bastantes comentarios en internet que dicen que se oxidan. Con lo cual, probablemente si se les deteriore el acabado que tiene superficial, debajo haya un acero, si bien no necesariamente al carbono, pero probablemente inoxidable con facilidad para oxidarse. Aunque suene contradictorio, pero es así. No sé qué tipo de acero es, seguramente en internet esté, pero tened en cuenta que la corrosión es un problema. Si les dais un mantenimiento habitual no vais a tener problema ninguno con ellas. La calidad del corte es muy buena, como decía, pero uno de los problemas que le veo es el reafilado. Si bien es verdad que todas estas tijeras las podemos apoyar en una superficie y pasar un abrasivo sobre ellas para devolverles el filo, darles un reafilado preciso sobre piedra es muy complicado por la curvatura de la otra patilla, de la otra lámina de la tijera, ya que nos dificultaría mucho el pasarla sobre la piedra. Y además esta geometría hace muy difícil sujetarla en un sistema de ángulo guiado, como puede ser el hubstone, que es con el que afilo el resto de tijeras, con lo cual devolverle el filo una vez que se pierda es más complicado que con otras opciones. La opción más fácil sin duda es esta, que permite una apertura muy buena de ambas láminas y se puede fijar con facilidad prácticamente a cualquier sitio. Otra forma de afilarlo, pues el que tenga el Canon Eon Edition, el Work Sharp en casa, pues lo puede afilar, pero perdiendo esa calidad, esa finura del filo original, esa geometría original que trae de fábrica. ¿Por qué? Porque a mano alzada es muy difícil conservar. Pasamos a las Leatherman Raptor, unas tijeras cuya mayor ventaja es que son plegables, con lo cual nos ahorra mucho espacio donde las llevemos. Yo estas son las que llevo actualmente en el bolsillo del chaleco. Y bueno, el no llevar unas tijeras como estas dentro del bolsillo, sino llevarlas compactas en este tamaño, facilita muchísimo las cosas. El corte es muy bueno, el de las X-Shear es mejor, pero el corte de las Leatherman Raptor es muy bueno. Uno de los mayores problemas que tiene, al igual que las X-Shear, es el reafilado. Es muy difícil encontrar un sitio en el que se puedan fijar para pasarlas sobre el hubstone o para pasarlas sobre piedra. Sobre piedra quizás sea un poco más fácil que las otras, al no tener curvatura es más fácil apoyarlas y deslizarlas, pero es complicado. Claro, en general las tijeras corta ropa, salvo como digo el modelo más básico, no lo ponen muy fácil para reafilarlas. Si bien es verdad que tanto la una como la otra se pueden desmontar, no me siento muy cómodo desarmándolas y volviéndolas a unir. Alguien que tenga experiencia con tijeras probablemente lo haría sin problemas y les ajustaría el tornillo bien, pero el ajuste fino del tornillo es uno de los elementos clave para el corte con tijeras y no me siento lo bastante cómodo haciéndole esto a estas tijeras tan caras y que necesito que funcionen bien en situaciones muy críticas y en situaciones rápidas. Otras ventajas que podemos encontrar en estas tijeras traen un montón de cacharritos y cachivaches y características que no vamos a usar nunca, pero bueno, que al fabricante le quedan muy curiosas en el anuncio. Por ejemplo, un rompecristales diminuto. Si no utilizamos normalmente los rompecristales más gordos que vienen en las navajas tácticas, un rompecristal tan pequeñito en unas tijeras no lo vamos a utilizar. Pero bueno, ahí está. Tenemos también este ganchito. Quiero recordar que es corta cinturones. Corregidme si me equivoco, pero creo que sí. No tiene mucho sentido añadírselo teniendo en cuenta que se lo estamos añadiendo a unas tijeras. Si quiero cortar un cinturón lo voy a cortar con las tijeras principales. El diseño y las tolerancias son muy buenas. Todo tiene su botoncito, todo se articula de manera correcta. Y bueno, no hay mucho más que decir de ellas. Las tijeras son buen acero, cortan bien, funcionan bien para lo que están diseñadas. El reafilado complicado, pero igual que las X-Heart, y sobre todo son muy compactas. Uno de los inconvenientes, esto pesa. Aquí hay mucho metal en muy poco espacio, esto pesa. Las X-Heart también son pesadas, pero son más ligeras que la Leatherman Raptor. Y después de haberos metido la chapa con sistemas que seguramente ya conozcáis, vamos a hablar del SCAT. Este es un sistema que han diseñado unos franceses que no tenía muy claro que fuese a resultar satisfactorio, pero la verdad es que corta muy bien. Las principales ventajas es que es pequeñito, es muy fino, pesa muy poquito, con lo cual se puede llevar en casi cualquier sitio sin notarlo. Donde yo antes llevaba la Leatherman Raptor en el bolsillo, ahora voy a llevar esto y la diferencia de peso es notable. Y además el sistema de corte es diferente. Esta parte circular no gira. Yo en principio pensaba que sería tipo corta pizza, que al ir pasando iría girando. No gira, se queda fijo. Es una cuchilla fija a través de la cual vamos pasando la tela y esto nos permite una gran diferencia con respecto a las tijeras. Y es que en las tijeras el corte es bocado a bocado, mientras que en esto es un trazo continuo. Nos permite enganchar por un lado de la ropa, tirar y hacer un corte continuo. No necesariamente un corte rápido, porque si intentamos ir muy rápido se va a trabar, pero en general va a ser un corte que vamos a hacer en menos tiempo. Haciéndolo despacio y fluido, vamos a tardar menos, que cortando con las tijeras. ¿Por qué esta cuchilla circular si la cuchilla no gira? Porque a lo largo de la circunferencia externa tenemos una serie de enganches a través de los cuales va a ir pasando, enganches de no retorno, de un solo sentido, a través de los cuales va a ir pasando esta punta, que nos va a permitir ir variando la superficie que ofrecemos al área de corte. ¿Por qué? Porque a medida que se desafile podemos rotar. No quiero pasarlo por encima del pincho, pero por lo menos así se ve la diferencia. Con esto cambiamos el área de corte. Una vez que se desafile no tiramos la herramienta, sino que tenemos 5 tramos más de la circunferencia externa de este círculo que podemos utilizar para cortar. Con lo cual, una vez que se gaste una parte, podemos pasar a la siguiente. Es un sistema que me ha parecido muy ingenioso. La única pega que le veo es que este sistema sí que sí no podemos afilarlo. Este sistema está remachado, no podemos retirarlo, al igual que podemos desarmar las tijeras para afilarlas o afilarlas con un abrasivo a mano altada. Y en este, cuando se gaste, se acabó y ya está, hay que comprar otro. Sin embargo, creo que tiene bastantes usos por delante, tiene una gran vida útil, dependiendo también de la intensidad con la que se use. Y en general me parece que tiene muchas más ventajas de las que yo pensaba que iba a tener al principio. Después de esta pequeña gran introducción teórica a cada una de ellas, vamos a ver cómo se comportan cortando ropa. Tengo aquí varios pantalones con los que vamos a hacer la prueba y vamos a comenzar con las tijeras de saldo, por llamarlas de alguna manera. Si intentamos cortar, vemos que podemos cortar con relativa facilidad, pero la calidad del corte no es muy grande. Estas tijeras están recién afiladas para hacer la prueba. Recién salidas de fábrica no cortan igual, cortan un poquito peor, pero bueno, pueden hacer el trabajo. ¿Cuánto tiempo nos van a durar haciendo este trabajo? Muy poco. A la hora de cortar a través de costuras, pues de primeras cortan con facilidad, pero veis que enseguida empiezan a atascarse. Para cortar zonas más gruesas hay que cortar con mucho cuidado para evitar que se trabe el corte. Por un lado, por la pérdida tan rápida de filo, y por otro, porque al ser unas láminas muy blanditas, no es difícil que se separen la una de la otra. Si estáis dispuestos a reafilarlas con frecuencia, pueden hacer el trabajo. Si pillan alguna doblez, les cuesta un poquito más. En general, la calidad del corte depende mucho de que las afiléis con mucha frecuencia y que las utilicéis cortando despacito. Probemos las Exier. Estas tijeras que, por su tamaño, yo suelo llevar en la mochila. Me gusta llevar herramientas de forma redundante, porque sobre todo las que pueden fallar, como las herramientas de corte o las linternas, me gusta llevar al menos una de repuesto en la mochila. El corte es absolutamente limpio, sin ningún esfuerzo. Si juntáramos más tela, si hiciéramos un buruño de tela, lo cortaría sin problema. Como veis, el corte no supone ningún obstáculo, mientras que las otras, las que llamo de saldo, sí. Sin embargo, hay que hacer esa fuerza excesiva de la que os hablaba. Podemos cortar sin ningún tipo de problema, pero a costa de hacer un esfuerzo importante con las manos. No tenemos ningún problema, como digo, en cortar una cantidad, un volumen importante de tela en cada corte. Son unas tijeras en las que han puesto interés en que el diseño fuera muy sencillo, muy básico, pero también muy vasto y muy robusto. Con lo cual, donde tienen las ventajas, también tienen los inconvenientes. Como digo, tamaño, peso, aunque no demasiado, las Raptor pesan más, y sobre todo ese esfuerzo que hay que hacer con ellas. Vamos ahora con las Leatherman Raptor. Montaje muy fácil, de compacto a extendidas sin esfuerzo. Más pesadas que todos los modelos anteriores. Estas son las más pesadas de las que he enseñado hasta ahora. También cortan sin dificultad, aunque al ser una hoja recta, se atasca con más facilidad que las hojas de las X-Hier. Sin embargo, si cortamos con cuidado, la cantidad de tela no es un problema. No sé si se ve en el vídeo, no sé si llegáis a apreciarlo, que a veces se atascan un poco, y es simplemente por la geometría de la hoja. Reposicionando ligeramente, echando un poquito hacia atrás y volviendo a cortar, el corte es limpio, porque el filo está en buen estado. ¿Por qué? Porque el metal es bueno, el metal es grueso, el ángulo es abierto, este tipo de metal permite que se deje un apex bien trabajado, y lo conservan durante bastante tiempo. Sin embargo, la geometría de la hoja recta tiene sus limitaciones, sobre todo, como veis, a la hora del corte en la parte final. Sin embargo, si no tenemos problema en ir cortando con cuidado, podemos cortar volúmenes grandes que con esta pequeña no podríamos... Bueno, ahora recién afilada no lo sé. No, ni siquiera recién afilada. ¿Veis? Se atascan, mientras que estas lo cortan bien. Bueno, probablemente me esté repitiendo un poco, ya sabéis que estos vídeos van sin guión ninguno, pero bueno, son los problemas del directo, que es inevitable extenderse un poquito de más. ¿A dónde quiero ir con todo esto? pues que estos tres son sistemas basados en tijeras y ahora le llega el turno a nuestro nuevo, a nuestro novato Skat. vamos a quitar este pantalón que está bastante machacado. Vamos a traer otro de cero a apartar los sistemas viejos y a ver las principales diferencias. Aquí simplemente lo enganchamos por uno de los extremos, nos aseguramos de estar sujetándolo bien y aquí le ha costado vencer porque había bastante volumen, estaba la goma del pantalón, se puede empezar de abajo arriba sin problema, pero una vez que engancha el corte es simplemente tirar e incluso a través de costuras, a través de la parte más gruesa de la tela, lo puede cortar sin problema. Vamos a repetirlo por otro lado, esta vez empezando por una parte que tenga una goma más finita, que parece que es lo que más le ha costado vencer. Enganchamos por un lado, voy a intentar que esto quede dentro de cámara es complicado, vamos, tiramos y una vez que ha vencido esa resistencia inicial de la goma del bajo, simplemente tirar de forma continua. El tiempo que tardaríamos con una tijera normal en abrir toda esta cantidad de tela y en dejar expuesta toda la pernera sería mucho mayor. Aprovechando que tengo un tercer pantalón, luego aprovecharé esto para hacer pruebas de corte con otras herramientas, pero aprovechando que tengo un tercer pantalón voy a intentar que veáis un trazo continuo y que entre dentro de cámara. Espero que esto entre porque si no será una oportunidad muy desaprovechada, pero creo que sí, creo que lo estáis viendo todos. Tiramos, vamos abriendo con este trazo podemos continuar hacia arriba, aquí obviamente ya hemos topado con el bolsillo, no supondría un problema, pero vamos, podemos, ay por Dios, sí, si lo enganchamos bien en toda su extensión podemos tirar y seguir abriendo y en este poquito tiempo con este poco esfuerzo podemos dejar al descubierto toda la pernera. ¿Por qué me resulta tan curioso? Por lo que decía al principio, normalmente cuando se intentan reinventar las ruedas, cuando alguien intenta hacer un invento nuevo sobre algo que ya existe y ya funciona generalmente suele ser peor que los que ya tenemos. sin embargo en este me parece un sistema muy interesante con una cuchilla muy afilada con una gran retención de corte. Esta cuchilla cuando la compré pasaba el test del papel con una suavidad increíble después de cortar un poco de tela obviamente no pero la tela la sigue cortando sin problemas. Además es ligero, rápido y fácil de utilizar probablemente más fácil de utilizar que unas tijeras que es un mecanismo que tampoco tiene mucho misterio. Y como veis enseguida con un trazo continuo se puede cortar sin problemas. Y esto entre ser pequeñito abulta más obviamente que unas Raptor pero no tanto como no tanto como una Sexier es más pequeñito que la Sexier más ligero que las Raptor y con una capacidad de corte increíble pues me parece un complemento bastante bueno al equipo de dotación que llevamos de forma habitual. Entonces me parecía que merecía la pena hacerle un vídeo aposta a esta pequeña herramienta. Bueno amigos espero que os haya resultado útil el vídeo o al menos que os haya resultado curioso un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.